¡Vamos con la lista y veamos si están de acuerdo! Número 11. Algún juego de Telltale Games. El diseño de juego que tiene lo que hace el estudio de Telltale es ideal para disfrutar en pareja ya que juntos pueden tomar las decisiones y diálogos para descubrir el desenlace de la historia y sus personajes. Si ambos son aficionados a series de televisión como The Walking Dead, entonces vale la pena que le den una oportunidad a la entrega inspirada en Universal Comics que es bastante buena. Número 10. Mario Party. Gracias a la variedad de minijuegos que tiene cada entrega, en parejas la pueden pasar súper bien. Es diversión garantizada tanto para dos personas como en familia. Número 9. Pokémon. Imagina que cada uno juega una versión distinta de Pokémon. Así pueden platicar bastante lo que le ha pasado a cada uno y compartir sus experiencias. Creo que todo fan de Pokémon ha hecho esto alguna vez. ¿O acaso nos equivocamos? Número 8. Until Done. Digamos que sería lo equivalente a ver una película de terror juntos pero con más horas de duración. Por el tipo de juego y sus mecánicas, uno de los dos puede jugar mientras el otro toma las decisiones para ver cuál es el resultado con cada uno de los personajes y si logran salvarlos. Sin duda pueden pasar un muy buen rato con este título. Número 7. Cooking Mama. Este juego es sumamente divertido y jugarlo en pareja es mil veces mejor. Averigua quién puede preparar los mejores platillos en el menos tiempo posible y usando los ingredientes adecuados. Lo mejor es que este título es tan accesible que lo pueden jugar hasta en dispositivos móviles. Número 6. Mario Kart. Hay muchas chicas que se toman muy en serio las retas de Mario Kart, en especial las que sí juegan y tienen un buen nivel. No la vayas a subestimar porque podrá dejarte en ridículo. Sí, nosotros conocemos a varias gamers que son muy buenas. Ahora que si nunca ha jugado, bien puedes introducirle al mundo los videojuegos con una entrega así y seguro se la pasa genial. En una de esas y el alumno termina superando al maestro. Número 7. Cualquier juego de Mario. El efecto de un videojuego de Mario es inigualable. Con cualquier entrega nueva que sale, todas las chicas quieren entrarle. Así que podría regalárselo, comprarlo juntos e ir pasando Cannibal por turnos y ayudarse. Te recomendamos especialmente Mario 3D World, pues este Mario gatito las volvió locas de ternura. Número 7. Street Fighter o algún título de peleas. Los juegos de peleas suelen ser de los que más les llama la atención a las chicas. No importa qué tan buenos sean, el punto es divertirse y pasar un buen rato. Pero no van a negar que en muchas ocasiones perdieron porque ellas al apretar todos los botones lograron vencerlos en más de una ocasión. Admítanlo. 3. Resident Evil 7. Este lo pongo por mi propia experiencia. Estaba tan asustado que mi chica tuvo que acompañarme a jugar durante un buen rato. Así que sus parejas pueden hacer lo mismo o mejor aún, ustedes pueden reír de verla cómo sufre por la atemorizada que está. Más vale que estén listos para abrazarlas cuando salten del espanto directo a sus brazos. 2. Gears of War. Si tu pareja es de las rudas que les gustan los balazos y la acción, entonces pueden entrarle juntos a un Gears of War de modo cooperativo. No importa si es bueno o mala a la hora de combate. Lo mejor es que están juntos compartiendo una misma pasión por los videojuegos. No vayan a quedar en ridículo, así que rifense amigos. 1. Just Dance. Sí, sí, ya sabemos que no es el mejor juego, pero no puedes negar que es muy divertido para cualquier ocasión. Y si tu pareja te pide que bailes con ella, ¿a poco te vas a negar? Obvio no, bien puede ser el pretexto para romper el hielo con esa persona. Además, incluye muchas de las canciones que son populares en la actualidad. Puede ser un buen regalo en el que el hacer ridículo te dará muchos puntos. ¿Qué otros juegos se les ocurren que pueden estar en la lista para jugar en pareja? Díganos en los comentarios. Hasta aquí llegamos con el Gamers todo esta semana. Y de parte de todo el staff que pase un excelente 14 de febrero. Regalen mucho amor. Yo soy Clara, nos vemos por acá en más contenidos de Gamers. Adiós. En tiendas Gamers podrás encontrar miles de juegos y productos relacionados. Ubica tu sucursal más cercana en gamers.vg-tiendas o compra en línea en gamershop.com.mx ¡Gracias!